Mujita vuelta, a la luz para el amor de house rila. A la luz delernizca, en la lluvia deなたano. Guapa. Hija mierda, oreja, tres... ... Ni cuenta con la hierra. ¡Ah si! ¡Cando entre cuadritos, un amor y gran cañón! Un lujamente tres niño, con el alma víctima. Más de un saco normal, y aún el barra me llamó Que me escapa del armado, con rosa que el peligro Y yo soy al otro, saludos a la gente que está brincando Y chupan el famoso bañe del domingo 3, ojalá Me casaba de gerencia, que se le ha vivencia Con su piel puede llorar, que se sacaba de gerencia Me casaba de gerencia, que el amor no era canto Y tiene mi frutas rosas, y mi alza el corazón ¡Suscríbete al canal!